¿Qué es la conciencia libre? Tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por cuatro perras porque tengo que comer los míos y yo, yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable se sienta culpable de su situación. Tú eres culpable de tu situación, no has sido capaz de triunfar, esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la guardia civil o del ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo ¡Calla, calla, calla! Porque si no callas puede ser peor. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero. Y se muere uno con la sonrisa en los labios, pero muere. Y el otro camino, es lo que ha dicho Manolo, rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación. Es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero. Y me niego a decirle que sí. Porque entiendo que puede haber otra situación. Y por tanto yo no asumo esta podedumbre. Y no participo de ella. Y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Los otros son voces, son chillidos, son insultos, son grandidos. Dale caña, circo romano. No, no, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle frente. Una de las cosas que afiguran en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú que has venido aquí a traer la paz? Dice yo no. He venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida. Porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores.